BUENAS TARDES, BIENVENIDOS. BUENAS TARDES, BIENVENIDOS. REY, TÚ ESTÁS DEMANDANDO A KELLY. BUENO, DIME QUIÉN ES, POR QUÉ LA DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO. DOCTOR APOLO, YO DEMANDO A KELLY POR DAÑOS Y PREJUICIOS, POR UNA SUMA DE 100.000 DÓLARES Y POR DIFAMACIÓN EXIJO UNA DISCULPA PÚBLICA PORQUE ARRUINÓ MI IMAGEN. OK, TU IMAGEN QUE YO NO CONOZCO, PERO BUENO, YA TÚ ME VAS A EXPLICAR. SOCIEN MIL DÓLARES MÁS UNA DISCULPA PÚBLICA. AHORA CUÉNTAME LOS HECHOS. SI SEÑORA, ESO PASÓ HACE APROXIMADAMENTE SEIS MESES. TE CUENTO DE MÍ. YO SOY UN ESTUDIANTE DE LA UNIVERSIDAD DE... INTERNATIONAL UNIVERSITY. OK. LLEVO DOS AÑOS ESTUDIANDO ARQUITECTURA. ME GANÉ UNA BECA POR MIS EXCELENTES RESULTADOS ACADÉMICOS. OK. HACE SEIS MESES, POR DESGRACIA, CONOCÍ A KELLY EN UNA FIESTA DE ESTA QUE HACE EN LA UNIVERSIDAD, UN VIERNES. FUIMOS A LA FIESTA UNOS AMIGOS Y YO. LA CONOCÍ, ESTUVIMOS BAILANDO, PLATICAMOS. LA FIESTA TERMINÓ SÚPER TEMPRANO, A LAS 11. DECIDIMOS SEGUIR LA RUMBA EN MI CASA, EN LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL. ELLA ACCEDIÓ, QUISO IRSE CONMIGO, CON MIS AMIGOS. YO NO, ESO NO FUE VERDAD. NOS QUEDAMOS QUE VAN A SER ENTRE NOSOS. TÚ DESPUÉS ME DAS TU VERSIÓN DE LOS HECHOS. OK. BUENO, ELLA SE FUE CON NOSOTROS HASTA LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL. AHÍ, NOSOTROS SEGUIMOS TOMANDO. YO LE BRINDÉ UN TRAGO. ELLA NO QUISO TOMAR. ELLA NUNCA TOMÓ CON NOSOTROS. NOSOTROS EMPEZAMOS A TOMAR. ELLA PUSO MÚSICA. EMPEZÓ A BAILAR. NOSOTROS SEGUIMOS PLASTICANDO. CUANDO KELLY EMPIEZA A BAILAR, YO VEO QUE ELLA VIENE HACIA DONDE ESTOY YO. YO ESTOY SENTADO EN UN SOFÁ CON EL AMIGO MÍO LUIS Y AL FRENTE ESTABA DANIEL. CUANDO ELLA VIENE HACIA MÍ, NOSOTROS LA PASAMOS BIEN EN LA FIESTA Y YO PENSÉ QUE YO LE GUSTABA A ELLA. VIENE HACIA MÍ, ME EMPIEZA A COQUETEAR, ME EMPIEZA A BESAR, SE QUITA LA BLUSA DELANTE DE MIS DOS AMIGOS... TÚ YA SABES QUE ESO ES MENTIRA. PERO TÚ DESPUÉS ME DICES TU VERSIÓN DE LOS HECHOS. TRANQUILA. GRACIAS. SE QUITA LA BLUSA DELANTE DE MIS DOS AMIGOS. CUANDO ME ESTÁ DANDO BESOS, YO VEO QUE ELLA EMPIEZA A ACARICIAR A LUIS, QUE ESTÁ A LA PAR MÍA, AL LADO MÍO. QUÉ CÍNICO. EMPIEZA A TOCARLO, SE LEVANTA DE DONDE ESTOY YO Y VA A BAILARLE A ÉL Y LO MISMO. LE EMPIEZA A DAR BESOS EN LA OREJA, A DECIR YO NO SÉ QUÉ PORQUE NO ESTABA YENDO. YO ME ENOJO, ME PONGO BRAVO. CUANDO VA, VA HACIA DONDE ESTABA EL OTRO. Y HACE LO MISMO. HACE LO MISMO, SE QUITA EL PANTALÓN. ESO ES MENTIRA, DOCTORA. SE QUITA EL PANTALÓN. ESO ES MENTIRA, DOCTORA. ESO NO PASÓ. Y EMPIEZA A BAILAR DELANTE DE TODOS NOSOTROS. OK. NOSOTROS NOS QUEDAMOS EN CHOC. ELLOS ESTABAN GOZANDO, YO ME SENTÍ INDIGNADO PORQUE YO PENSÉ QUE ELLA QUERÍA CONMIGO, NO CON ELLOS. CUANDO VA HACIA MÍ, HACIA UNO DE ELLOS Y DICE, YO QUIERO HACER ALGO NUEVO. QUIERO ESTAR CON TRES HOMBRES A LA MISMA VEZ. ACEPTARON, ELLOS ACEPTARON, QUISIERON QUE YO LE HICIERA. ME VIOLARON. YO ACEPTÉ TAMBIÉN, ESTUVIMOS LOS TRES CON KELLY. LOS TRES CON KELLY ESTUVIMOS ESA NOCHE AHÍ EN LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL. YO LE PREGUNTÉ, ¿ESTÁS SEGURA? Y ELLA DIJO, SÍ, SÍ, YO QUIERO ESTAR CON USTEDES TRES. PERO NADIE LA FUSÓ, NO HABÍA BEBIDO ALCOHOL, NO ESTABA CONSUMIENDO DROGAS. CONSIENTE EN TODO MOMENTO. CONSIENTE EN TODO MOMENTO. SÍ, SEÑORA. PASÓ, SE FUE, COMO MISMO LLEGÓ, SE FUE SOLA. NOSOTROS NOS QUEDAMOS TOMANDO, PLATICANDO LO QUE HABÍA PASADO, PORQUE ERA INCREÍBLE. ME VIOLARON. ¿CÓMO VA A SER INCREÍBLE SI ME ACABAS DE VIOLAR? TÚ Y TUS AMIGOS VAGAMUNDOS ME VIOLARON. ME VIOLARON, DOCTORA. PUEDO EXPLICAR? SI TÚ ME DEJAS TERMINAR OÍR LA DEMANDA DE ÉL, DESPUÉS ESCUCHO TU RESPUESTA. GRACIAS. ELLA SE VA, SE VA A MIS AMIGOS AL CABO DE LA HORA. ME ACUESTO YO A DORMIR. A LAS NUEVE DE LA MAÑANA SIENTO QUE ME ESTÁN TUMBANDO LA PUERTA. ME LEVANTO ASUSTADO, VOY A ABRIR COMO CINCO PATRULLAS DE POLICÍA, UNA PILA DE POLICÍA DELANTE MÍO, QUE ME ARRESTABAN POR VIOLACIÓN. A KELLY, YO QUEDÉ IMPACTADO, NO SABÍA QUÉ HACER. TODA LA GENTE AHÍ VIENDO A MÍ LA IMAGEN. POR ESO YO DIGO QUE ME DAÑÓ LA IMAGEN DELANTE DE TODO EL MUNDO QUE ME ARRESTARON POR VIOLACIÓN. POR VIOLACIÓN, POR VIOLACIÓN. ME LLEVAN A LA ESTACIÓN DE POLICÍA, CUANDO LLEGO VEO A LUIS Y A DANIEL. Y A DANIEL. TAMBIÉN SENTADOS AHÍ POR LOS MISMOS CARGOS. OK. PASÉ LOS PEORES DOS DÍAS DE MI VIDA EN PRISIÓN. Y TE MERECÍAS MAL. DOS DÍAS DE MI VIDA EN PRISIÓN. ¿Y CÓMO TE SOLTARON? NO ENCONTRARON EVIDENCIA, NO ENCONTRARON PRUEBA. NO ENCONTRARON PRUEBA. ¿QUÉ TIENES TÚ AHÍ SOBRE? A VER. EL PERIÓDICO Y LA FOTO MÍA... O SEA QUE AL FINAL LE QUITARON LOS CARGOS A TODOS. SÍ. ES LO QUE ME ESTÁS DICIENDO. ELLOS SE TENÍAN ME QUEDADO AHÍ, DOCTORA. ELLOS ME VIOLARON. ELLOS Y SUS OTROS DOS AMIGOS. DESPUÉS DE VARIAS INVESTIGACIONES INTERROGATORIOS Y DE EXAMINAR CADA UNA DE LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS EN EL CASO RAMÍREZ VERSO RENDONAD, SE LLEGÓ A LA CONCLUSIÓN DE QUE DICHO CASO NO PROCEDE. LAS PARTES INVOLUCRADAS CON SUS VERSIONES Y LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS NO FUERON SUFICIENTES PARA DETERMINAR QUIEN O QUIENES FUERON LOS REALES AGRESORES DE ESA NOCHE. O SI POR EL CONTRARIO NO SE TRATÓ SINO DE UNA RIDÍCULA TRAVESURA JUVENIL EN LA QUE EL LICOR, LA MÚSICA Y LA INMADUREZ LLEVÓ A CUATRO DESTACADOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE TEXA A TENER RELACIONES SEXUALES Y LUEGO A INTENTAR TRAMAR UN DELITO QUE NO PUDO SER COMPROBADO. LOS TRES JÓVENES SEÑALADOS FUERON EXONERADOS DE TODOS LOS CARGOS ANTERIORMENTE DESCRITOS POR LAS AUTORIDADES Y TAMPOCO FUERON PRESENTADOS CARGOS CONTRA KELLY, PRESUNTA VÍCTIMA DE UNA FALSA VIOLACIÓN. DOCTORA, ELLOS ME VIOLARON. ¿FALSA VIOLACIÓN? FALSA VIOLACIÓN. ME VIOLASTES. ELLA ESTABA CONSIENTE EN TODO MOMENTO, ELLA EXCEDIÓ, ELLA FUE LA QUE NOS PROPUSO A NOSOTROS. SÍ, PERO TÚ... ¿Y QUÉ CONSECUENCIAS ESTO TE HA TRAÍDO A TI? BUENO, CONSECUENCIAS, NO CONSIGO TRABAJO PORQUE ME LLAMAN VIOLADOR. ES LO QUE ERES. TE LLAMAN POR LO QUE ERES. DOCTORA, LE VOY A PONER UN EJEMPLO. QUE ACUSEN A UN HOMBRE DE PONERLE UN DEDO A UN NIÑO DE PEDÓFILO. LA IMAGEN QUEDA MARCADA PARA TODA LA VIDA, AUNQUE SEA MENTIRA. USTED LO VE Y USTED VA A DECIR QUE ESE ES UN PEDÓFILO. LO MISMO ME PASA A MÍ. YO VOY A CUALQUIER LADO A BUSCAR TRABAJO. ME DAN TRABAJO DOS SEMANAS Y ME SEÑALAN COMO QUE YO FUI EL VIOLADOR DE UNA MUCHACHA. ¿POR QUÉ ME VIOLASTAS, DOCTORA? PERO AHÍ CLARAMENTE DICE QUE TODO FUE UNA... PERO LA GENTE NO LO ENTIENDE. PERO LA GENTE NO LO ENTIENDE. PERO LA GENTE NO LO ENTIENDE. OK, PERFECTO. AHORA, ¿CÓMO RESPONDES, KELLY? BUENAS ARRES, DOCTORA. YO LE VOY A DAR MIS RAZONES PORQUE EN CUAL NO EMPIEZO DARLE NINGÚN CENTAVO A ESTE SEÑOR Y NI MUCHO MENOS OFRECERLE UNA CULPA PÚBLICA. YO SOY LA VÍCTIMA AQUÍ. ÉL Y SUS AMIGOS ME VIOLARON. OK, LE CUENTO CÓMO PASARON LAS COSAS. ¿CÓMO PASARON LAS COSAS? A VER... ES CIERTO, HACE SEIS MESES NOS CONOCIMOS DESA UNA FIESTA DE LA UNIVERSIDAD. YO IBA CON UNA AMIGA, LLEGAMOS, ME CONOCÍ CON ÉL, CON RAY, NOS PASAMOS BIEN, NOS DIVERTIMOS, PLATICAMOS, BAILAMOS, Y ETCÉTÉ. TODO HASTA QUE YA SE IBA A ACABAR LA FIESTA, YO ME DOY CUENTA QUE MI AMIGA YA NO ESTABA. ELLA SE VE DESAPARECIDO, SE FUE CON SU NOVIO, QUÉN SABE. LE TRATO DE MARCAR, ME DOY CUENTA QUE MI CELULAR NO TIENE PILA. ÉL SE OFRECE A LLEVARME A SU IMITACIÓN. BUENO, O SEA, YO ME LA PASÉ CHIDO CON ÉL, NOS DIVERTIMOS, NOS BAILAMOS, PUES YO ASI DI. NO LE VI NADA MALO. VOY AL CUARTO CON ÉL, TODO UN CABALLEROSO. TE FUY CON LOS TRES, NO CONMIGO, CON LOS TRES. NO, FUI CONTIGO NADA MÁS, TÚ BIEN SABES QUE NADA MÁS FUE CONTIGO. TE FUY CON LOS TRES, NO SE FUE CONMIGO. LLEGAMOS AL CUARTO Y, PUES, TODO UN CABALLEROSO, GALÁN, BIEN AMABLE, CARIÑOSO, PUES, NOS DIO... ESTÁBAMOS PLATICANDO, PASÁNNOS BIEN, ORDENAN LA PIZZA PORQUE NOS DIO HAMBRE, COMEMOS Y, PUES, PASÓ LO QUE TUVO QUE PASAR, DOCTORA, ENTRE ÉL Y YO TENEMOS RELACIONES. OK, AGUANTA AHÍ, AGUANTA AHÍ, VOY A HACER UN CORTO RECESO Y RETOMAMOS AQUÍ MISMITO. TÚ ME ESTÁS DICIENDO QUE TUVISTES SEXO CONSENSUAL CON ÉL. CON ÉL. O SEA... SÍ, NADA MÁS CON ÉL. CONSENTISTE PARA TENER RELACIONES SEXUALES CON ÉL. SÍ. OK, HACEMOS UN CORTO RECESO Y REGRESAMOS CON MÁS DE ESTE CASO. BUENO, EN ESTE MOMENTO LAS VERSIONES DE ESTE CASO SON TAN OPUESTAS QUE TENEMOS TODOS QUE PRESTAR MUCHÍSIMA ATENCIÓN PORQUE HAY ALGO QUE NO ME ESTÁ SONANDO BIEN AQUÍ. DE TODAS MANERAS, REY ESTÁ DEMANDANDO A KELLY POR LA SUMA DE 100.000 DÓLARES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y DIFAMACIÓN A SU PERSONA. ADAMÁS EXIGEN UNA DISCULPA PÚBLICA. TÚ DICES QUE ÉL TE INVITÓ A SU HABITACIÓN Y TUVISTES RELACIONES SEXUALES CON ÉL CON TU CONSENTIMIENTO. CORRECTO. OK. ¿QUÉ FUE? TENIENDO RELACIONES CON ÉL FUE UN ERROR. NO ME DI CUENTA DE ESO YA MÁS TARDAR. PERO CUANDO YO ESTABA EN EL CUARTO, DESPUÉS DE TERMINAR... DÉJAME HABLAR. DESPUÉS DE TERMINAR DE LO QUE PASÓ DE LO QUE PASÓ, ÉL SE LEVANTA Y SALE DE LA HABITACIÓN. OK. TOMA UNOS SEGUNDOS, REGRESA Y REGRESA ÉL CON OTROS DOS MÁS, SEÑORA. ÉL SE SIENTA EN UNA SILLA, RELAJADAMENTE SIGUE BEBIENDO Y ME DICE QUE ME RELAJE, QUE NOS VAMOS A PASAR TODOS UNA NOCHE BIEN. ENTONCES YO ME LE QUEDO VIENDO Y LE DIGO, OYE, ¿QUÉ ESTÁ PASANDO AQUÍ? ESTO MÁS ERA ALGO ÍNTIMO ENTRE ÉL Y YO, ¿VERDAD? YO NO SÉ QUE HACÍ A LOS DOS AQUÍ. ENTONCES LOS DOS SE ME EMPIEZAN A ACERCAR, DOCTORA, Y ME EMPIEZAN A TOCAR Y ME EMPIEZAN A AGARRAR Y ENTONCES YO TRATO... PERO YA QUIERE MANIPULAR LAS COSAS, ASÍ NO FUE QUE PASÓ LAS COSAS. Y ENTONCES, PUES YO YA NO... YO YA ESTABA DESNUDA Y YO YA PRÁSICAMENTE COMO QUE ÉL ME PUSO UNA TRAMPA, DOCTORA. ENTONCES LOS OTROS DOS FUERON LOS QUE TE VIOLARON. SÍ, LOS DOS PENSARON ABUSAR DE MÍ. YO YA ESTABA DESNUDA, OBVIAMENTE NO ME PUDIERON ARRANCAR NADA, LA ROPA O NADA, ENTONCES ELLOS... YO TRATÉ DE GRITAR MIENTRES ME TOCABAN, PUES ME ESTABA VIOLANDO, DOCTORA. Y ÉL SE BURLABA, DOCTORA, SE REÍA. Y NO GRITASTE, NO PODÍAS CHILLAR. A ELA LE GUSTO, A ELA ESTABA CON LOS TRES CONCIENTEMENTE. CON LA ROPA, UN PEDAZO DE MI ROPA, LO PUSIERON EN MI BOCA. OK. O SEA, YO TRATABA Y LO AGARRABAN ASÍ. Y NO ARAÑASTE A NADIE, NO PUEDES A ARAÑARLOS. SI ELA LO HIZO CONCIENTE, ELA FUE LA QUE NOS PROPUSO. ELLOS ME TENÍAN, O SEA, ERAN ÉL Y OTROS DOS MÁS. PERO ÉL ESTABA SENTADO EN UNA SILLA RIÉNDOSE. SÍ, PERO TODOS MANERAS, LOS OTROS DOS, YO NO PUEDO CON LOS DOS, DOCTORA. OK. ENTONCES ELLOS ME DETUVIERON AHÍ Y YO NO PODÍA HACER NADA, MIENTRAS ELLOS ME VIOLABAN, PUES YO, ¿QUÉ IBA A HACER? YO LE GRITABA... OK, ¿QUÉ PASÓ EL DÍA SIGUIENTE? BUENO, ¿QUÉ PASÓ CUANDO TERMINÓ TODO? YO NO SABÍA QUÉ HACER, YO ME QUEDÉ COMO EN SHOCK, ENTONCES YO, PUES COMO PUEDO, AGARRO MIS COSAS Y ME VOY. VOY A LA POLICÍA Y LEVANTO UNA DENUNCIA, ME HICIERON EXÁMENES Y ME ENCONTRARON SEMEN DE LOS TRES. ¿Y SI QUIISISTE ESTAR CON LOS TRES? NO, ME VIOLARON, DOCTORA. ¿TÚ TIENES AHÍ LAS PRUEBAS DE LO QUE...? SÍ, TENGO AQUÍ LAS PRUEBAS DEL REPORT. OK. EL POLICE REPORT. OK. ¿Y QUÉ MÁS PASÓ? ENTONCES, YO LEVANTÉ LA DENUNCIA Y ME HICIERON EXÁMENES Y SÍ ME ENCONTRARON EFICTIVAMENTE EL SEMEN DE LOS TRES, DOCTORA, Y TAMBIÉN ENCONTRARON VELLO PÚBICO, OBVIAMENTE PORQUE ME VIOLADO. O SEA, NO ENCONTRARON RASGOS EN MÍ PORQUE ELLOS SON UNOS PROFESIONALES. ME IMAGINO QUE LO HAN HECHO ANTES. PROFESIONALES. PORQUE YO TE LO JURO QUE A MÍ ME VIOLARON, DOCTORA. A MÍ VIOLARON. Y PORQUE NO ME DEJARON NINGUNA MARCA, NO ME DEJARON UN RASGUÑO, NINGUNA HUElla, QUIERE DICIR QUE NO HICIERON. O SEA, ENTONCES, ¿DÓNDE QUEDO YO? A MÍ, YO SOY LA VÍCTIMA AQUÍ. VUELVE A TU PODIO. GRACIAS. DOCTORA. DIME. APARTE YO QUIERO TAMBIÉN CONTRADAMANDARLO. OXIJO UNA... UNA ORDEN DE ALEJAMIENTO. PORQUE TÚ ME ESTAS ACOZANDO. ÉL DICE QUE... ME DEJÉ EL DINERO QUE GASTÓ MI MADRE. ME TIENES QUE PAGAR. ME TIENES QUE PAGAR. ME TIENES QUE PAGAR LO QUE GASTÓ MI MAMÁ Y TODO LO QUE ME HAS HECHO. PASEMOS AL TESTIGO DEL DEMANDANTE, POR FAVOR. AHORA, YO LO QUE NO ENTIENDO... OBVIAMENTE NO HUBO CARGOS PUESTOS, AQUÍ NO HABÍA EVIDENCIA DE VIOLACIÓN, Y LA POLICIATA CONSIDERÓ PONERTE CARGOS A TI. PORQUE ELLA ESTUVO CONSCIENTE, ELLA SUPO... BUENAS TAMBIÉN. ESTE ES EL OTRO DESGRACIADO QUE ME VIOLÓ, DOCTORA. ELLA ESTUVO PRESENTE, ELLA ESTUVO PRESENTE, ELLA ME VIOLÓ TAMBIÉN. YO SOY OTRO DE LOS QUE TÚ DISFRUTASTE TAMBIÉN. NO, ¿QUÉ, CÓMO QUE DISFRUTAS? SI TÚ ME VIOLASES A MÍ. AHÍ, SI TÚ QUERÍAS. YO ESTOY EN LA MISMA POSICIÓN DE MI AMIGO. YO TAMBIÉN ESTOY EXIGIENDO DINERO. TÚ NO PUEDES VENIR A EXIGIR DINERO PORQUE TÚ ERES TESTIGO. TENÍAS QUE HABERTE UNIDO AL DEMANDANTE PARA EXIGIR DINERO. PERO NO ME VENAS ASÍ, ¿QUÉ VIENEN A EXIGIR? SON UN ATENTAZOS, DOCTORA. ¿QUÉ VIENEN A DECIR? TENGO LA EVIDENCIA DE QUE COMO YA HE TENIDO QUE PINTAR EL CARRO VARIAS VECES, PORQUE MIRA LO QUE ME PONE, Y AHÍ ESTÁ LA FOTO QUE TAMBIÉN SALIÓ EN EL PERIÓDICO, QUE ES LO QUE ME ESTÁ PERJUDICANDO. OK, PERFECTO. Y EN LA UNIVERSIDAD TE HACEN ESTO, TE PONEN VIOLADOR EN EL AUTO Y TODO ESO. PORQUE ES LO QUE ES, DOCTORA. YA LA SEGUNDA VEZ QUE PASA. PERFECTO. OK, AUNQUE SALIÓ CLARAMENTE EN EL PERIÓDICO DE QUE NO LE PUSIERON CARGO A USTEDES, ETÉTÉRA, ETÉTÉRA, LA GENTE NO TIENE NADA MEJOR QUE HACER QUE ESCRIBIR COSITAS EN LOS CARRO. OK, VAMOS A HACER UN CORTO RECESO. A LA VUELTA RECIBIMOS AL RESTO DE LOS TESTIGOS, A NUESTROS EXPERTOS, Y TRATAMOS DE DESCIFRAR QUÉ ESTÁ PASANDO EN ESTE CASO. PORQUE HAY ALGO EXTRAÑO, YO SIGO PENSANDO, HAY ALGO EXTRAÑO. REGRESAMOS EN SEGUIDO. CONTINUAMOS CON ESTE CASO DE NUESTROS DIVINOS UNIVERSITARIOS HOY EN DÍA, QUE APARTE DE ESTUDIAR, MUCHOS DE ELLOS TRABAJAN, PERO MUCHOS DE ELLOS TIENEN TANTO TIEMPO PARA HACER TODO TIPO DE DIVERSIONES EN LA VIDA Y VEGO METERSE EN MILES DE PROBLEMAS, PERO BUENO, AQUÍ VIENE EL TEMA. REGRES ESTÁ DEMANDANDO A KELLY POR LA SUMA DE 100.000 DÓLARES, DAÑOS Y PERJUICIOS, MÁS DIFAMACIÓN. ÉL QUIERE UNA DISCULPA PÚBLICA. ELLA ALEGA QUE ELLA TUVO SEXO CON ÉL NADA MÁS DANDO SU CONSENTIMIENTO, PERO QUE LUEGO ÉL TRAJO A LOS OTROS DOS AMIGOS O QUE ESTABAN ESCONDIDOS EN EL CLOSET DE LA HABITACIÓN Y QUE ESTOS DOS AMIGOS LA VIOLARON A ELLA. Y NO ENCONTRARON EVIDENCIA SUFICIENTE PARA PONERLE CARGOS A NINGUNO DE ELLOS, A NINGUNO DE LOS TRES. Y HASTA A ELLA SE LE HABLÓ DE PONER CARGOS, PORQUE APARENTEMENTE LA POLICÍA ESTÁ TAN EN DUDA DE LO QUE PASÓ EN ESTE CASO, QUE NO SABES SI ALGUIEN INVENTÓ ESTA HISTORIA, LA CREÓ O NO LA CREÓ. SÉ QUE ESTE CASO ESTÁ EN EL AIRE, EXECTO POR LO QUE ALEGAN ESTAS DOS PERSONAS. PASEMOS AL TESTIGO DE LA DEMANDADA ARLET, POR FAVOR. DOCTORA, DISCULPA QUE LE INTERRUMPA. YO AHORA MISMO NO TENGO UN SITIO ESTABLE, YO ME QUEDO DONDE ME DEJA LA NOCHE, TODO POR LAS COSAS QUE PASARON Y POR LA DIFAMACIÓN QUE ELLA TIENE SOBRE MI PERSONA. ELLA ES UNA NENA DE MAMI Y PAPI, ELLA TIENE SU DINERO, YO NO TENGO DONDE VIVIR. ES UN EXTERESADO, DOCTORA, ¿Y LO VE? EL ÚNICO QUE QUERA ES EL DINERO Y TAMBIÉN ES EL DINERO. YO ME QUEDO DONDE LA NOCHE ME COJA Y YO ME QUEDO. OK, QUÉ BIEN. BUENAS TARDES, SU NOMBRE ES ARLETTE. MI NOMBRE ES ARLETTE, SÍ. YO CONOCÍ A KELLY EN UNAS CHARLAS QUE DAN EN LA UNIVERSIDAD EN ESTE TIPO DE CASOS. YO PARTICIPO A ESAS CHARLAS PRINCIPALMENTE POR MI HIJA. HACE CUATRO AÑOS MI HIJA FUE VIOLADA POR UN JUGADOR DE FÚTBOL AMERICANO FAMOSO Y DE VERDAD QUE PASAMOS TANTO TIEMPO EN UNA LUCHA Y NO LOGRAMOS ABSOLUTAMENTE NADA. AHÍ YO DESCUBRÍ QUE LA UNIVERSIDAD, LOS ABOGADOS, TODOS, POR ESTE TIPO DE GENTE FAMOSA, SE QUEDAN CALLADITOS EN LA BOCA Y NO COLABORAN. BUENO, YO QUIERO COLLABORAR. YA NO, YA ESTÁ CONTANDO SU EXPERIENCIA. ELLA ESTÁ DICIENDO COMO CONOCIÓ A KELLY. BUENO, ES UNA FORMA DE APOYAR A KELLY Y DE TESTIFICAR QUE ESTE TIPO DE COSAS PASAN. Y QUE NO SÉ POR QUÉ SE CALLAN LA BOCA Y DEJAN ESO SÍ. COMISÓ A LOS POLICÍAS. LARO, NO SEAS ASSORCIADO Y AMÍTELO. COKE, PASEMOS AL PRÓXIMO TESTIGO QUE TAMBIÉN ES TESTIGO DE LA DEMANDADA. BUENAS TARDES, TU NOMBRE? DANIELA. DANIELA. BUENO, ESTÁS AQUÍ APOYANDO A KELLY. SÍ. NO SÉ NI POR QUÉ. BUENO, YO SOY LA EXNOVIA DE REY. YO ME IBA A CASAR CON ÉL. ESTABA COMPLETAMENTE ENAMORADA DE ÉL. LO ACEPTO. PERO DESPUÉS DE QUE ME DI CUENTA QUE ESTO HAY PASADO, YO LO PERDONÉ, DOCTORA. YO LO PERDONÉ. PORQUE ESTABA ENAMORADA DE ÉL. PERMISO, ESTABA ENAMORADA DE ÉL. LUEGO, HACE UN MES NOTÉ UN CAMBIO EN ÉL, AGRESIVO, YA NO ME HABLABA, CAMBIÓ TOTALMENTE CONMIGO Y YO ME PUSE A REVISAR SU CELULAR Y ENCONTRÓ UNA FOTO DE ÉLLA EN SU CELULAR. FOTO DE LA QUE ARRUINÓ LA VIDA MÍA. DOCTORA POLO, ACÁ TENGO LA PRUEBA. MIRA, YO HA ESTADO INVESTIGÁNDOLA A ELLA, VI QUE LA FAMILIA TENÍA DINERO Y YO QUIERO QUE ME REINTEGREN TODO LO QUE YO HE PERDIDO. SÍ, YO TENÍ UNA FOTO DE ELLA, YO CONSEGUÍ EL TELEFONO DE ELLA. ÉL TIENE UNA OBSESIÓN CON ELLA. LA OBSESIÓN PARA QUE ME PAGUE, PARA QUE REINTEGREN MI VIDA. NO, ÉL TIENE UNA OBSESIÓN CON ELLA, DOCTORA POLO. PERO DESDE CUANDO TIENE UNA OBSESIÓN CON ELLA? YO LO PERDONÉ A ÉL Y HACE UN MES. HACE UN MES PORQUE MIRA, NO TENGO TRABAJO, EN LA UNIVERSIDAD TODOS ME ACUSAN DE VIOLADOR, ¿CÓMO NO VAMOS A TENER UNA OBSESIÓN? ¿QUÉ PRUEBA QUE ÉL TENGA UNA FOTO DE ELLA EN SU CELULAR? ME IBA A CASAR CON ELLA, SEÑOR APOLLO. ¿QUÉ TIENE QUE VER ESO? TE ESTÉ IBA EXPLICANDO POR LO QUE FUE. ¿CÓMO VAMOS A TENER UNA FOTO DE ELLA EN SU CELULAR? SE LO HE EXPLICADO UN MILLÓN DE VECES, QUE ES PORQUE YO INVESTIGUÉ SOBRE ELLA, LA FAMILIA TIENE DINERO. ¿QUÉ LAS TIENES TÚ? YO TENGO 20 AÑOS. ¿Y TÚ? 23. ¿QUÉ VAS A HACER CON UNA FOTO DE ELLA EN SU CELULAR? AUNQUE SE FUERA A CASAR CONTIGO. POR FAVOR. NO ENTIENDO, NO. TÚ ERES LINDAS Y TODO, PERO LOS MUCHACHOS TIENEN FOTO DE OTRAS MUCHACHAS EN LOS CELULARES PORQUE LAS ENCUENTRAN LINDAS, AUNQUE SE VAYAN A CASAR. ESO ES UNA REALIDAD, POR DIOS. VAMOS A INVITAR, POR FAVOR, AL SEÑOR HÉCTOR SCHUERT, INVESTIGADOR, Y AL DETECTIVE PEÑATE, POR FAVOR. PORQUE YO ESTOY AQUÍ QUE NO ENTIENDO UN PEPINO DE LO QUE ESTÁ PASANDO. DE VERDAD. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES, SU SEÑORÍA. ¿QUÉ ESTÁ PASANDO AQUÍ? BUENO, MIRE, LA VIOLACIÓN ES UNO DE LOS CRIMENES MÁS TRAMÁTICOS QUE SE PUEDEN COMETER EN CONTRA DE LA SOCIEDAD Y EN CONTRA DE UNA VÍCTIMA. NO ME CABE DUDA. PORQUE NO SOLAMENTE DEJAN HERIDAS PROFUNDAS FÍSICAS, PERO TAMBIÉN PSICOLÓGICAS QUE PUEDEN DURAR EN ALGUNOS CASOS TODA LA VIDA. ES TAN SERIO ESTE CRIMEN QUE CUANDO SE INVESTIGA ES UN GRUPO DE PERSONAS LA QUE TRATAN CON LA VÍCTIMA. NO SOLAMENTE ES EL OFICIAL QUE PRIMERO RESPONDE QUE LA GRAN MAYORÍA DEBE SER UN OFICIAL ENTRENADO PARA ESE TIPO DE CASOS. ENTRENADO PARA ESO Y QUE SEA MUJER AL MISMO TIEMPO. PERO TAMBIÉN EL EQUIPO PSICOLÓGICO, SOCIOLÓGICO, LA MEDICINA LEGAL QUE TAMBIÉN TRABAJA CON ESTOS CASOS, LA FISCALÍA, LOS TRABAJADORES SOCIALES. POR TANTO, LOS INVESTIGADORES TAMBIÉN DEBEN DE TENER MUCHAS CAUTELAS. PORQUE EN ESTE TIPO DE CASOS, SI LA PERSONA EQUIVOCADA FUERA ENTREVISTADA Y DESPUÉS ARRESTADA O PROCESADA, DEJARÍA UNA MARCA PARA TODA LA VIDA. AUNQUE LOS CASOS DESPUÉS FUERAN DESESTIMADOS, EL SOLO ARRESTO YA DEJARÍA... CLARO, QUE TE DEJA UNA MARCA PARA SIEMPRE. UNA MARCA PARA TODA LA VIDA. SIN DUDA ALGUNA. SI USTED ME PERMITE, LO QUE ME LLAMA MUCHO LA ATENCIÓN EN ESTE CASO EN PARTICULAR, YO TUVE LA OPORTUNIDAD DE LEER EL A FORMIT. Y ME LLAMA MUCHO LA ATENCIÓN QUE CUANDO FUE EXAMINADA EN EL HOSPITAL NO HABÍA NINGÚN TIPO DE EVIDENCIA TRAUMÁTICO EN LA VAGINA DE LA PROCESTA. UD. LE PUEDE HACER CUALQUIER PREGUNTA QUE USTED QUIERA A ELLA, PERO YO TAMBÉN INDAGUÉ. PORQUE YO PIENSO QUE UNA CHICA QUE ESTÁ SIENDO VIOLADA POR DOS DEBE DE TENER ALGUNA MARCA DE AGRESIÓN EN SU CUERPO. CORRECT. ALGUNA MARCA DE AGRESIÓN. ASÍ QUE PREGÚNTELE. ELLOS TOMARON UNA SÁBANA, DOCTORA. YO NO SÉ CÓMO LA HICIERON. TAL VEZ NO LA PRIMERA VEZ QUE LO HACEN. PERO YO COMO MUJER, ¿CÓMO QUEDO EN ESTO? A MÍ ME VIOLARON Y ES UNA FALTA DE RESPETO PORQUE TAL VEZ COMO A MÍ ME LO HICIERON SE LO PUEDEN HACER A OTRA. ESTA CHIQUITA DE PAPI, MAMI, ME LO DIJO CLARO. YO QUIERO EXPERIMENTAR ALGO. ESO ES MENTIRA. TÚ SABES MUY BIEN QUE ESO ES MENTIRA, DOCTORA. DÍGAME, DETECTIVE, SU INTINTO EN ESTO. DOCTORA, YO HA INVESTIGADO CASOS ASÍ MUY PARECIDOS A ESTO. Y ENTONCES, YO NO SÉ LO QUE PASÓ EN EL CASO ESTE, PORQUE HICIERON LOS ARRESTOS, PERO YO HE TENIDO UN CASO ASÍ QUE TENEMOS CONFLICTO EN LO QUE PASÓ. ELLA NO ESTÁ NEGANDO QUE TUVO SEXO CON ELLA. Y ELLA LO ESTÁ NEGANDO TAMPOCO. Y ELLA LO ESTÁ NEGANDO TAMPOCO. ASÍ QUE TODO LO QUE HAY DE BIOLOGÍA, REALMENTE NO HACE NADA DEL CASO, PORQUE SABEMOS QUE ESTUVIERON JUNTOS. LO QUE ME EXTRAÑA ES QUE NO TIENEN NINGÚN, LOS SUJETOS, NO TIENEN LOS OSPUESTOS SUJETOS, NO TIENEN HERIDAS DE DEFENSA EN LA PARTE DE ELLA. ME IMAGINO QUE TIENE UÑAS QUE SE PUEDE DEFENDER. YO SE LO DIJE. TIENE QUE TENER MÁRCAS DE CUANDO LA AGUANTARON. Y ENTONCES, DE MI EXPERIENCIA, LO QUE PASA ES QUE LAS CHICAS A VECES HACEN COSAS Y DESPUÉS TIENEN BUYER'S REMORSE, SE ARREPIENTEN. O SEA, CHICAS QUE HACEN COSAS COMO SEXO CON GRUPOS Y DESPUÉS DICEN, UY, QUÉ FEO LO QUE HICE, LOS VOY A ACUSAR DE VIOLACIÓN. Y PARA LIMPIAR SU CONCIENCIA, CAUSAN TODO ESTO Y LE DESGRACIAN LA VIDA A LA OTRA PERSONA. YO SIEMPRE EN ESTOS CASOS TRATO DE ESPERAR, DE REVISAR TODA LA EVIDENCIA, PRESENTARSE A LA UNA FISCAL Y QUE ELLA O ÉL TOME LA DECISIÓN Y ME DE EL DERECHO PARA HACERLE EL ARRETO. BUENO, AQUÍ OBVIAMENTE HICIERON ESTO Y LA FISCALÍA DETERMINÓ QUE NO HABÍA SUFICIENTE EVIDENCIA PARA DETERMINAR QUE HABÍA HABIDO UNA VIOLACIÓN. NAMÁS PORQUE NO ME DEJARON MARCADA, NAMÁS PORQUE NO ME DEJARON MORTONADA, NO ME HICIERON RASGUÑOS, NO ME MORDIERON... DOCTORA, ES QUE HIJITA, OYE, ES QUE NO HABÍA NI UNA MARQUITA. DOCTORA, PERO YO ME VIOLARON. CUANDO HAY UNA VIOLACIÓN, ESCUCHA, MI HIJA, HAY ALGO DE TRAUMA, TIENE QUE HABER ALGO DE TRAUMA. TÚ DICES QUE TE AGUANTARON, TUS MANOS TENÍAN QUE HABER ESTADO MORADITAS POR ALGÚN SITIO, TENÍA QUE HABER HABIDO ALGUNA MARQUITA PARA PROBAR EL HECHO DE LA VIOLACIÓN. TUS PARTES GENITALES HUBIERON ESTADO... ESCUCHA, PARTES GENITALES QUEDAN TRAUMADAS PORQUE EL SEXO SIN CONSENTIMIENTO PROVOCA EN LOS GENITALES DE LA MUJER INFLAMACIÓN, RUPTURAS, TÚ NO TENÍAS NADA DE ACUERDO A LA POLICÍA Y A TODA LA INVESTIGACIÓN, NADA. Y ENTONCES, IMAGÍNATE, POR MÁS QUE TÚ LO DIGAS Y LO DIGAS Y LO DIGAS, ES MUY DIFÍCIL... ESO NO ES JUSTO. CREERLO. ES UN ACTO SUMAMENTE VIOLENTO. ¿QUÉ ES LO QUE NO ES JUSTO? ELLOS ME VIOLARON, DOCTORA. TÚ ME VIOLASTE, ÉL LO VIOLÓ Y EL OTRO DESRASIADO BIEN LO SABE. NADIE TE VIOLÓ, NADIE TE VIOLÓ. TÚ LO SABES BIEN, TÚ NO HABÍAS TOMADO UNA GOTA DE ALCOR. EXACTAMENTE, OBVIAMENTE ME ACUERDO DE TODO, PERO PARA USTEDES, USTEDES ESTABAN QUIÉN NO SE BOCHAN. COMO DICE LA I-FORM, EN LA VAGINA NO HUBO NINGÚN TIPO DE TRAUMA. NADA DE TRAUMA, POR NINGÚN SITIO. Y SEÑORES, ESCÚCHENME, A MENOS QUE ELLA SE HA RELAJADO TANTO, TANTO EN LA VIOLACIÓN... PERO SI TÚ TE RELAJAS DURANTE UNA VIOLACIÓN, YA NO ES UNA VIOLACIÓN. TÚ QUISISTE. YA, TÚ QUISISTE. DESGRACIADAMENTE, ESTO ES LO QUE LA EVIDENCIA ARROJA EN ESTE CASO, Y YO ME TENGO QUE GUIAR POR LA EVIDENCIA, POR LA FORMA EN QUE USTEDES EXPRESAN DECISIÓN DEL CASO. TE CONCEDO LA DEMANDA EN SU TOTALIDAD, ELLA NO TE VA A PEDIR DISCULPAS, TE LA PIDO YO. DISCULPA POR LA MENTIRA QUE SE HA CREADO AQUÍ, 100.000 DÓLARES POR DAÑOS Y PERJUICIOS EN 30 DÍAS. HE DICHO CASO CERRÁN. SEA CORTEZ, ANDE CON CUIDADO, EDÚQUESELO MÁS QUE PUEDA, RESPETE PARA QUE LO RESPETEN, Y MÁS QUE NUNCA, QUE DIOS NOS AMPARE. HASTA EL PRÓXIMO DÍA. JASPENALA EVIDEN SU TOTALIDAD. JASPENALA EVIDEN SU TOTALIDAD. SEA CORTEZ, Y DE ZINÉNE. HE DENUQÍ. HONOMICAMI.